Túmbate con la feria wey Vengo de chupa Hola chicos Este, hoy estamos en el segundo día Ya nos bañamos, ya nos guapemos Ya nos abrazamos, perdón Tenemos que ir a desayunar, vamos a desayunar A una plaza llamada Galerías Galerías Monterrey No, ahorita no, gracias Espero no comprar ropa hoy, porque necesito no comprarla Si no me voy a quedar pobre el primer día Ah, quiero una lámpara de lava Quiero una lámpara de lava Lo primero que hicimos es llegar a una tienda de tenis Y ya, voy a probarme uno Y espero no comprarlo porque Pretendo ahorrar Pero estoy medio estúpido y probablemente Me compre los primeros tenis que me gustan Me gustaría que me pudieran recomendar un color ahorita Pero, wow A ver que pasa, espero no comprar nada Soy una mala persona, completamente malo para ahorrar Ya, ya voy a llevarme unos tenis Elegí estos No tengo nada rojo así Pero creo que necesito unos tenis Y estos están padres Aparte están en descuento Tengo que ahorrar poquito Sí Espero no entrar a otra tienda porque terminaría comprando otra vez Es la plaza Galerías de Monterrey Está bonita Esto me encantó Aquí tienen para hacer tu propio oso de peluche Lo haces ahí mismo Ahí se ve todo Y luego, al hacerlo ya le puedes ir a poner la ropita ahí mismo Esto está increíble la verdad, a mí me gustó mucho Miren, aquí hay un restaurante que no lo había visto Y ahorita Mi estrés Me gustaron Me gustaron Estaba vistúculo Ya mi primer compra Lo malo es ya traer la bolsa de las botas Eso es lo malo Eso es lo malo ¿Verdad Carlitos? Eso es lo malo Sí Estoy pensando entre bufes O a ver qué desayuno No lo sé Veamos cómo está el lugar Y está rica la comida El es Carlitos Va a comer Carlitos Están disfusadas como que revolucionarias o algo así Este es el restaurante Bienvenido Buenas tardes Carl Gracias Perdón Empezamos con un rico jugo natural de naranja Que compró Carlitos Y yo Naranja mineral, ¿no? O sea, casi súper sano yo Súper sano Y yo, para empezar Me pedí una rica sopita Que sonaba muy rico Se ve rico Un guacamolito Se ve bueno Se ve bueno Venga, a darle Tú no comes ni madre Hola, ya salimos de ahí Estuvo rico, estuvo rico, ¿no? Probé una sopa muy rica Que era de pollo con arroz, algo así Estaba muy rica Y luego me pusieron guacamole, totopos Las salsas no me gustan nada No son salsas como picosas O sea, me gusta mucho la salsa picosa Y luego Lo último que fue Lo último que fue Ah, sí, pedí unos molletes Que el queso sabe raro Mi amigo Carlos me estaba diciendo Que aquí el queso no es tan rico Como en mi ciudad Y la verdad Y la verdad Si es muy diferente el sabor No me gustó nada Nada de comparación Ah, la conga La conga Perdón, una cosa Que tenía naranja Toronja Uy, piña No sé qué, tanta caca Sabía el asco Fue lo peor del mundo, ¿no? Nos dio desconfianza Desde que lo agarró la señorita Que lo tenían ahí O sea, el que estaba de muestra Fue el que me dio Fue incómodo Y bueno Vamos a la siguiente plaza Vamos a ver Logan ahorita Aquí estoy, este, en una tele No, no, muy grande, ¿no? O sea, que mide la mitad que yo No es una tele muy grande De medio millón de pesos Pero no es como que Como que tú digas Ah, wow, cuánto dinero Medio millón Medio millón Medio millón De hecho, estoy viendo A ver si me cabe en la mochila Para comprarla Ya venimos En la plaza esta Muy bonita Acabamos de tener una discusión Carlos y yo Sobre el precio de las Magna Creo Carlos Es un amante de Apple Así que Sí Le vale madre pagar Cuatro veces el precio De una computadora No sé a qué tienda vamos Oye, H&M está chido, ¿no? Espero no comprar más cosas Maldita sea Oye, vamos a H&M Vente Voy a ir a poner un café cargo Miren qué chido Estas escaleras prendieron Apenas nos acercamos Yo no sabía eso Buena manera La parte de hombres Está arriba Eso está cool Eso está cool No lo esperaba La parte de hombres está arriba Está ahorita esta tienda No la conocía Ahí en mi tierra no hay Esto está Con madres Como así hablan los de Monterrey Me está gustando mucho Monterrey Es el problema, eh A ver si no termino aquí Vean lo que acabo de encontrarme No entiendo cómo la gente compra esto Díganme, yo soy lastroso Le hago los pinches balazos ahí en la casa ¿Qué es esto? Si tú quieres pagar por eso Ah, mierda Díganme a mí Yo los madreo, ¿no? Yo hago eso gratis, ¿no? Por el puro placer, ¿no? Acabo de encontrar esta chamarra Y si a ustedes no les gusta No le importa A mí me gusta Y lo más increíble Es que de 1.200 pesos Está en 300 Estamos hablando de que está en 15 dólares esta chamarra De casi 50 dólares, ¿no? Me la voy a llevar Me la voy a llevar No puedo dejar ir esto No puedo, no puedo O sea, no, no puedo Neta, no puedo Me encantó Este cabrón dice que yo gasto Que me gusta gastar Que me gusta comprar cosas Y el cabrón viene a comprar a Star Wars Se burla de mí Diciéndome que Oh, basta mucho dinero Viene a Star Wars O sea, Carlitos ¿Qué pide con tu vida? Eh, odio Odio mi existencia, ¿no? Odio ser yo Odio estar vivo Odio respirar Odio 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 que Carlitos me haya convencido De comprar un Frappuccino Maldita sea Maldita sea, miren El estupidín de Carlin Y Cristian, ¿no? Cristian No me pusieron Chris Kodak Les valió Yo le dije, póngame Chris Kodak Y me dijo, Nel cabrón Te llamas Cristian Tengo que probarlo Tengo que probarlo, ¿no? Carlitos lo puchó Estaba en descuento No crean que yo pagué Como el... ¿Cuánto te costan? Como 10 mil pesos, ¿no? Yo no pagué nada de eso No me gusta Star Wars Pero hoy venimos Nada más hoy Y ya, no vuelve a pasar Primera vez probando un Star Wars No traes No traes Star Wars Sabe como... Café y ya De vainilla No se crean, no está bien Pero no, no pagaría tanto Por algo así Miren lo que me acabo de encontrar Puede que antes de irme Si... Me quedo con las ganas Me quiero comprar esta gorra Oh, un Yunus dog Maldito, ya te amores Y la Ineris Oh, la Ineris Esa fue Soy un maldito friki Estoy a nada de comprarme esa mochila Maldita sea, me encanta Soy un friki Mátenme Miren, aquí están las demás La Pokebola, Babasaur Y la Charmander Ah, no es Charizard Es Charizard Miren, estamos llegando al Cinepolis IMAX Theater Esta maldita plaza es muchísimo más grande lo que yo esperaba No me imagino en Estados Unidos como han de ser Pero bueno, ya estamos listos Mira la canción de... Se la ponen a Quicksilver Se la ponen a Quicksilver Ahorita les enseño como está la pantalla A ver qué onda Vamos, esta es nuestra experiencia para entrar al IMAX A ver cómo está Vamos a ver Logitan Logan ¿Por qué me tratas así, Logan? ¿Cómo se no puede nada hacer, Logan? Oh, Logan Oh, Logan Oh, Logan Oh, Logan Oh, Logan Sí, sí, sí Hola, madre ¿Qué pedo con esa pantalla? Esa pantalla está chueca, señores Está chueca Tiene problemas ¡Guau! 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 No veo ni madre ¡Chingo de gente! ¡Lleno! ¡Ya llegué! Soy Chris Kodek Hola Basta un día escucho, son cuatro pantallas regulares ¿En serio? Sí Se ve bien Se ve muy bien Bueno, chicos Voy a ver la película Lo puedo grabar aquí O sí puedo, pero no lo voy a grabar, ¿no? Tal vez pongan el final, ¿no? El final se los pongo aquí IMAX No te conformes con medios Chicos, en serio Logan es una película chingona Está muy padre Trataré de no espelearles Tal vez este video igual se suba dos semanas después del estreno Pero mejor véanla Si no la han visto, véanla Está súper buena la película Me encantó Me sentí triste Por cierto, está muy cool La tecnología de IMAX para hacer estas películas Me gustó mucho Se ve muy cool la imagen Está muy grande la pantalla El sonido está increíble Se siente todo muy cerca Y te gusta demasiado Ya salimos de aquí Parece que nos vamos a estar en esta plaza Vamos a pasear Vamos a ver Ahí sí veo algo cool Eso les enseño también Este Y ya después vamos a ir nada más a cenar Ya no alcanzamos a ir al parque fundidora Que me recomendó Alan por el mundo Así que hasta el día de mañana Ya vamos a ir tal vez para allá Y si está muy triste la de Logan Veanla por favor Logan Peliculón Sí Ya como una diva estoy estrenando la chamarra que compré ahorita Este Carlos está hablando ahorita con un youtuber llamado Sagatops El caso es que ahorita vamos a ir a cenar con él Con Sagatops Y ya Para conocerlo va a estar chido ¿no? Me van a ver con otro youtube Con él no voy a poder grabar un video Porque Pues sería raro grabar con Tops ¿no? Sería muy raro Pero para conocerlo Va a estar chido Bye voy a hablar con él ¿Qué hay Saga? Saga Tops para que lo sigan 151.000 suscriptores Ya casi lo alcanzo ¿no? Ya estoy cerca, estoy cerca Para que lo sigan chicos Venga Miren al final del día Encontramos a Saga Él es Sagatops Salúdenlo Primera vez que enseñan mi cara Aquí tengo 150.000 subs al lado de mí Buena onda Más 12.000 ¿cuántos somos? Si nos casamos 160.000 Estaría cool Estaría cool Pero ya hay que grabar No muestra su cara a él No muestra su cara a él Es la primera vez Es la primera vez Conmigo En exclusiva Ellos son los amigos Y el otro Acá está Acá está Ahorita vamos a comer con Luisito Comunica Vamos a comer con Luisito De hecho viene para acá Ventures Jacobo Wong Cártel de Santa ¿Quién más es de Monterrey? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer el reto de ¿Quién se acaba? 70 hamburguesas Primero Ok vamos a comer aquí en Mr. Browns Y Saga está ridículo Con que no quiere que lo vean Saga déjate Sácate Deja que te vean No pero es que aún no Porque tiene que ser cuando ya llegue al medio millón Miren está bonito el lugar donde estamos Sí Está cool Está cool miren ahí es Mr. Browns Le recomiendo que vengan por acá Está chido Aquí Chris Kodek Yo pensé que era más alto el bato Pero sí Dice que no soy alto Mide 1.60 Algo así Y yo mido 1.77 Me queda como un Minion enseguida De hecho De hecho lo cargué Lo subí cargando aquí Porque no lo voy a hacer Venimos a cenar una hamburguesa Y ya con los amigos de Saga Salude La verdad Con esto empezamos todos Con algo que decía que era Blueberry No le veo lo azul Pero está rico Es una limonada se supone Con amor Estas son las 5 limonadas Estas son las 5 limonadas del mundo ¿No? ¿Qué? Porque nunca he ido a hacer Esto es lo que nos va a tocar cenar Y ahí está muy rico Una rica hamburguesita Y estos cabrones esperan una pizza Que está demasiado plana para hacer ¿verdad? Está muy plana Aquí se ve Provecho chicos Venga Vayan al siguiente video que les dejo aquí Para que puedan continuar con esta aventura Venga Dele click o suscríbanse O algo cool